Continuamos con más información, se continúa con el diálogo por la educación en Pehuajó. En el día de ayer visitó nuestra ciudad Marcelo Daleto junto al jefe distrital Pablo Castilla y se reunieron con el equipo educativo para seguir avanzando en las mesas distritales. Estamos en comunicación con la coordinadora de Red de Escuelas, Miriam Irigaray, del equipo PRO Pehuajó. Miriam, buenos días y muchísimas gracias por atendernos. Hola Sole, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Contanos, Miriam, ¿en qué consistió este encuentro? Bueno, la verdad que fue bastante productivo porque la idea era contar cómo se había desarrollado la mesa distrital la semana pasada. El tema fue cómo están las escuelas de nuestro distrito, cómo está el avance de las obras con presupuesto de la provincia, el avance de las obras que le corresponden al fondo educativo provincial. Y la verdad que el diputado se mostró muy interesado, hubo un intercambio con lo que ellos están haciendo en Chacabuco, cómo se está trabajando con el consejo escolar. Dice que siempre es bueno escuchar otras experiencias y compartir la que tenemos nosotros en Pehuajó. Tal cual, sí. ¿Hubo alguna recorrida? ¿Se programó alguna agenda en el día de ayer? Sí, fuimos a la escuela de arte que nos mostraron las chicas toda la obra que se había realizado, que es en una primera etapa, se cambiaron todos los pisos, techo, se arreglaron aulas, la verdad que una obra muy linda y que ya está terminada, entonces querían mostrarlo y contarnos los nuevos proyectos que tienen. Ajá. ¿Hay nuevos proyectos para distintas aulas en nuestra ciudad? Sí, en realidad. No, esto es lo que te contaba con respecto a la escuela de arte. A la escuela de arte. Y después, bueno, lo que se estuvo hablando fue el compromiso que se tomó desde el municipio con el cumplimiento del acuerdo que se hizo con el Fondo Educativo Provincial, que sabemos que el 40% está destinado a infraestructura. Ese convenio se firmó en el mes de junio y donde el intendente, la presidenta del consejo escolar y el ministro acordaron toda una serie de obras. Bueno, se revió esas obras y a ver cómo estaba el avance y si habían arrancado. Perfecto. A la sorpresa del diputado, muchas no arrancaron todavía, así que bueno, vamos a gestionar eso desde la provincia para ver qué respuestas tenemos con el municipio. Claro, está perfecto. Bueno, ¿alguna otra en cuanto a la visita? Perdón, no te escuché bien. En cuanto a la visita, ¿qué fue lo que más se recalcó? ¿Qué fue lo que más se dejó con respecto a esto, de seguir avanzando? Claro, en realidad lo que más se habló fue con respecto al acuerdo del cumplimiento de estas obras, que hay un compromiso tomado y que hay muchas que no arrancaron todavía y ya estamos por comenzar las clases, entonces realmente esa es la mayor preocupación que tenemos desde la provincia y por eso es que tanto vino el diputado a hacer el recorrido, a ver cómo se puede gestionar para que esto se cumpla. Claro, desde el espacio se está... Lo mismo con la senadora Felicitas, que siempre estamos trabajando en ver que estas obras se lleven a cabo, pero bueno, es un trabajo bastante engorroso a veces. Bueno, desde el espacio se está esperanzado, ¿no?, que las clases comiencen en tiempo y forma. Sí, sí, por eso se hizo la semana pasada la mesa distrital, se van a comenzar a hacer todos los meses, la idea es abrir una mesa de diálogo, están invitados todos, toda la comunidad, tanto padres, docentes, directores. Entonces, la idea es escuchar, primero poner en conocimiento a la gente todas las políticas públicas que se están haciendo desde provincia con respecto a educación, el avance de estos programas y lo que se proyecta este año para Peguajo, que por ahí, bueno, son cosas que la comunidad en general, los padres no saben. Y la verdad que se han logrado bastantes programas como son Red de Escuelas de Aprendizajes para Primaria. Entraron todas las escuelas secundarias en escuelas promotoras, que es un programa sumamente bueno para las escuelas porque acompañan a los chicos individualmente, trabajan a través de proyectos, que es una nueva herramienta que ya el año pasado y todas las escuelas que trabajaron como escuelas promotoras les dio muy buenos resultados en cuanto a la deserción de los chicos, la repitencia. Y bueno, así que este año entraron al programa todas las escuelas secundarias de Peguajo. La verdad que es algo para celebrar. Tal cual, ni hablar. Miriam, te agradezco. Sí, decime. No, y también escuchar de parte de los padres el compromiso y las ganas de que sigan, que los chicos estén, que todo lo que haya que discutir se discutan con los chicos dentro del aula, porque si no estas políticas públicas no se llegan a cabo como deberían. Tal cual, ni hablar que es así. Te agradecemos como siempre la información y a disposición. Gracias, Soli. Igualmente, lo que necesites es un beso. Un beso grande y que tengas buen fin de semana. Igualmente, buen fin de beso. Miriam Irigaray, coordinadora de la red de escuelas del equipo PROPE Guajó, contándonos acerca de esta visita que recibieron en el día de ayer del diputado Marcelo Daleto y el jefe distrital Pablo Castilla.